Como Héctor Julio Julio, de 58 años, fue identificado el hombre que perdió la vida tras sufrir un aparatoso accidente, este fin de semana en la carretera de Occidente a la altura del municipio de Sagún, en Córdoba, y que era natural de la región de San Onofre, en el departamento de Sucre. Julio Julio se movilizaba en una motocicleta de marca Bajab, de color negro, placas QYW-29, con otra persona cuando chocaron de manera lateral con un furgón blanco, lo que les produjo un fuerte impacto, terminando el sucreño falleciendo en el accidente. La otra persona que se movilizaba como parrillero fue identificada como Eder Zurita Mendoza, quien por sus golpes y laceraciones tuvo que ser trasladada hasta el hospital de Sagún. Telenoticias para estar bien informado.